Bueno, ya estamos de vuelta y está conmigo José Calvo. Hola, ¿qué tal, José? Buenas tardes. Feliz año, feliz año. Igualmente. Que no te lo he dicho en persona. Hablo por teléfono antes de que comenzara el año. Sí, hablamos el último día del año. Pero no te lo he dicho en persona. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha comenzado el año? Pues muy bien, con mucho frío, con esas nieblas. Con lo típico. Hay que subir arriba, hay que bajar. Bueno, situación típicamente invernal. Bueno, pues acabamos, por así decirlo, casi estrenar 2020, pero vamos a hablar, si te parece, de cómo ha sido 2019. Sí, te he traído dos mapas, dos modelos, porque son muy significativos en cuanto a cómo ha sido el resumen del año 2019 en cuanto a temperaturas. Que fíjate en color rojo en La Rioja, que estamos dentro de la escala del extremadamente cálido. Las temperaturas han sido mucho más elevadas de lo habitual. De lo tanto, las máximas, las medias como las mínimas. De tal forma que ha sido el segundo año más cálido desde que se tienen registros en La Rioja. Y en cuanto a precipitaciones, ha sido curioso, porque la línea verde es la que... las precipitaciones que ha habido a lo largo del mes y la azul es la media. Fíjate que al final hemos tenido superávit, esta imagen es de Logroño, 434 mililitros, pero gracias al final de año, a los meses de noviembre y diciembre, han sido muy húmedos, mientras que el resto del año se ha mantenido ligeramente por debajo de... Estaba preocupado, verdad, porque no llegaban las lluvias, pero como dices, a final de año, la verdad es que ha llegado con fuerza. Y se ha notado, se ha notado también en las precipitaciones. Bueno, y una que no nos abandona, en las últimas semanas, a algunos les gusta, a mí personalmente, la verdad que no me gustan mucho, son las nieblas. Pues fíjate que te he traído estas imágenes de la webcam de la Noche de Reyes, porque me reía yo, porque decía, fijaros lo que me han traído los reyes. Y es que esa misma noche, a lo largo de la noche, le puse las imágenes estas, porque fíjate cómo entraban las nieblas persistentes en Logroño, que nos habían dado cierta tregua, porque es verdad que todas las navidades ha habido muchas nieblas, muchas nieblas. Y ya, una vez que fueron, vinieron, fueron, vinieron, otra vez las tenemos aquí. Otra vez. Estas imágenes son de hoy mismo, con esa inversión térmica, porque en las zonas del valle, donde está ese mar de Lue, estas imágenes son de las webcams de Sol Rioja, de esta misma mañana. Fíjate que bien se ven las nubes metidas en el valle, con temperaturas que en zonas altas son mayores que en zonas bajas. Sí, porque realmente sales de Logroño y hace mejor tiempo de aquí. Sí, 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 fíjate, en Alfaro 2 grados hacía, y en zonas de montaña, que normalmente tendría que hacer frío, hace más calor. Esta imagen es de Arancha, desde el Castillo de Coronago, también tenía ahí las nieblas metidas. Ya me ha dicho que estaban... Sí, 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 pero ya me ha dicho que estaban levantando, porque después vamos a ver qué es que empiezan a levantar. Bueno, esta situación de niebla se produce en situaciones de estabilidad, de anticiclón, el aire frío baja de capas altas a la zona superficie, ahí diverge, se queda estancado y como hay mucha estabilidad, no se mezcla. Como las noches son muy largas, se enfría y ese aire frío pesado queda en el fondo del valle, hay inversión térmica, un cierto tapón encima, de manera que no se puede mezclar y cada día se hace más frío. ¿Y eso hace qué se puede? Eso unido a la humedad del río y a la humedad que generalmente dejan en la rioja los vientos del sureste, hace que esas nieblas sean muy persistentes y que no desaparezcan, o bien hasta que no entra viento, o hasta que no entra un frente o calienta el sol. Bueno, lo que tienen es... A cambio, a cambio, pues las imágenes espectaculares que hay hasta las altas. estos mares de nubes, tan bonitos. Podemos ver esa anterior desde Anguiano, esta de Fernando, desde la Sierra de Laez, donde se ve el mar de nubes y al fondo se veían los Pirineos, esta otra de José Javier, desde la zona de Cervera, que además también me enviaba imágenes de cómo quedaba Cervera debajo de esas nieblas, con esas cencelladas que eran prácticamente como si hubiesen nevado, ¿no? Todo debido a que esas gotas de niebla se van congelando sobre objetos, sobre los tejados en este caso y dejan imágenes como si hubiese sido una auténtica nevada. Otro de los sitios para mí estrellas a la hora de ver estos mares de nubes es el Castillo de Clavijo. El Castillo de Clavijo. Además, con la peculiaridad que tú subes por la noche en Logroño, en todas las zonas del valle, hace muchísimo frío y sin embargo, arriba se está, no te voy a decir de primavera, pero con una temperatura muy agradable. Con eso que calienta, ¿no? Y por la noche, aunque no caliente el sol, como suelen ser vientos del sur los que mantienen estas nieblas, el ambiente es templado. Cuando ya van levantando, pues fíjate cómo se van quedando las nieblas metidas ahí, esas nubes, esos estratos y sin embargo, pues ya te digo que en zonas altas el ambiente es muy agradable. Tal es así que da las máximas de temperaturas de La Rioja. Por ejemplo, estos días de Navidad ha habido días que en San Román, en Villoslada, pues se podían alcanzar hasta 14, 15 grados de máxima, mientras que en el valle no superábamos los dos o tres grados. Y como te digo, pues aparte de estas imágenes del Castillo de Clavijo, pues también esos mares de nubes, que nos dejara... Con esas nubes altas, porque en capas, en zonas altas de la atmósfera también había frentes que no rozaban, pues dejaban estos bonitos cielos teñidos de rosa, como ese que veíamos de Gorka o este de Javi, en este caso tomadas las imágenes desde el León dormido, con esos cirrus, esas estelas y el San Lorenzo al fondo, esta de Laurel, en la ascensión a la Cruz del Castillo, también al amanecer, se ve el mar de nubes abajo, los cielos teñidos y esta ya es de Logroño, pues uno de esos días que va y levantan las nieblas, pero que se pueden ver esas nubes teñidas de color rojo, esas nubes que se tiñen, porque la luz del sol tiene que atravesar mucha atmósfera y nos llegan los colores de longitud de onda más larga. Y en cuanto a las previsiones, pregúntame por las previsiones. Pues sí, vamos a ver, va a haber niebla, sigue la niebla este fin de semana o vamos a disfrutar del sol. Fíjate esta animación porque es muy significativo el que ese ojo que se está formando ahí es una borrasca que está viniendo por el Cantábrico, que trae diferentes asociados y que nos va a librar de las nieblas ya en el día de hoy. Vamos a notar que a lo largo de la tarde entra un frente que va a ir llevándose las nieblas porque además viene acompañado por cierzo, por vientos del noroeste que van a favorecer que estas nieblas vayan levantando. Los cielos se van a ir cubriendo pero a lo largo del fin de semana va a predominar el anticiclón. Con el paso del frente nubosidad, precipitaciones sobre todo a lo largo de la madrugada de hoy y del día de mañana, el viernes, incluso con nieve que va a aparecer otra vez en la Ibérica y en cotas no demasiado altas. Una buena noticia, ¿no? Una buena noticia con el cierzo soprando, lo notaremos más en Rioja Baja y a lo largo del fin de semana esta situación va a ir mejorando, el sábado será un día de transición, nubes y claros con fresquito y el domingo ya mucho más sol y al final puede que incluso vuelvan las nieblas. Pero ya una situación más propia de invierno, una situación más de cierzo y recordar que mañana viernes podemos ver un eclipse penumbral de luna. No se ve tan definido como otros eclises pero sí que la luna perderá el brillo debido a la proyección de la sombra de la Tierra sobre ella. Bueno, pues no habrá que perderse también ese eclipse. Muchas gracias, José. Y bueno, disfrutaremos algo más este fin de semana. A ver qué nos repara y a ver si nieva un poquito en Valdezcarra y para que puedan abrir a ver si por fin llegan ya las deseadas. Muchas gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Bueno, nosotros ya nos vamos. Volvemos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Esta tarde, esta noche a las 8 y media el informativo con María Máhve. Gracias.